carol y dj tiesto contigo oficial vídeo mi gente por fin por fin llegó el estrenito de carol y vamos a que nos trae de sorpresa la carol y porque cuando ya yo estaba viendo su en vivo de que están picando la torta va cumpliendo años feliz año que yo allí y vamos a la gente se primera que llega mi canal te invito que te suscriba a la campanita recibir todas las notificaciones y estamos rellamando y que lo que con este vídeo la carol y disculpen si lo pauso y es por el copyright saben hay toda esa vuelta hay un mico que yo no estoy un mico pero yo no dice yo mico y se tiesto qué es esto yo mico o sea la modelo del vídeo que yo me con la yo mismo papá que hace con carol y que todo parte sigo recordando cuando tomaba tu mano ya vaya vaya sigo recordando con de que me perdí yo weón carol y con con yo un mico que es esto bueno la vida se me está yendo pensando pero que es una especie de marketing o algo que se viene por ahí que digan ustedes los comentarios uy pero ahí sale como con yo me escuchando se los trago y esto se escucha bueno se escucha brutal la música uy esto está como raro weón qué pasó carol no me quiero equivocar no pero esto está como raro contigo como mejor amiga no pero yo no había visto carol y con 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 yo mismo chavo estoy flipando como diría los argentinos los españoles quién que dice quiero y así no es contigo 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 pero que está muy cerquita está muy cerquita lo que y luego contigo 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 no quiero ya va pero qué pasó fake que pasó aquí o sea carol te monta cacho con la yo mi cofe y qué pasó contigo 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 está brutal la música me gusta me encanta tanto no sé y esto será conmigo con esta pista o sea me gusta muy brutal contigo contigo no quiero y si no no quiere pero que mi vida da nada de mano no que alguien me diga aquí en los comentarios qué pasó esto web todo el mundo está como maica pero qué pasó no dios mío que esto no no me diga qué pasó no dio un vídeo pero ya yo estoy loco activo descubre que lo estáis pausando y es que este vídeo tiene copyright full y la música más que todo y está en sportify y este copyright está muy fuerte he tenido que editar los audios los vídeos anteriores porque que verdad ya no ya las reacciones uno no la puede subir si yo me conoce algo raro y único tienen que cantar aquí en esta colaboración no auditiva pero si en el vídeo y pintando los tatúes palazos palazos suben la izazo palazos carolieto esto va a ser tendencia lo que yo sé que esto se va a poner en tendencia en un rato y no tengo respuestas se están bañando juntos loco que dió el amor que yo no espero que al final sea un piquito discúlpenme si me estoy equivocando todo lo que dije loco pero esto lo veo súper raro yo no sabía que eran tan amigas así me dañó la mente por saber tú qué piensas tú eres para mí tienes que darte cuenta para mí que el dado el da la vaina no se puede contar la foto mental no la puedo borrar que me hiciste tú que no puedo soltar tengo presente tal lugar es de ti porque que carol y siempre se empepa feo a un primero con anduel después con el fake bueno con lo de fake fue como más que fotos y todo eso no tan vídeo como esto ya se empepo y es siempre por la yunmigo primero se deja turno de esta caraja que le montó cacho pero ahora con hay chamo y como fue que antes no te vi y no quiero ir así más contigo 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 pero es que se escucha como una música de disney ¿no? está brutal weón el coro y todo dj tieta aplausos 20 de 20 con el dj tieta loco no quiero ir así no es contigo como mira ahí pero ahí están abrazadita loco como hasta que le da el beso hasta que le da el beso jaja bueno como como que ahora sigue una película un peliculón vamos a vacilando ahí ahí si no le puedo voy a poner pausa mira están en el baño como que están en la escuela en el colegio ahí no sé sus cositas tan bonitas se ven preciosas las dos weón de verdad por ahí se infiltraron unas fotos que se vea fea por ahí se ve súper bonita le va a dar le va a dar como algo ahí lo conoce como que la quiere mucho no sé si la quiere como pareja o como amigas que estoy un poco confuso como que le va a dar algo no sé weón que es eso como un lazo con un corazón un detallito ahí bonito el video de verdad está muy bonito de verdad todo 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 está muy brutal como que le dio algo y se fue listo o sea que hay ahí adentro hace que no entiendo aunque dice que dice indica este es el fin o no sé qué lo que dice ahí déjame los comentarios lo que creo que este es el fin no quiero contigo el tieto partiendo la pista lo que duro duro ahí vamos adelante los peleas esta música tenía que salir creo que antes para reaccionar los carnavales por lo menos aquí en venezuela pero no sé si usted está muy buena está muy buena de ahora en adelante imagino que la van a explotar duro en la emisora comentaron como maya al final no visto el final pero amor que nos prepara que nos deja con un rabito ahí no se vamos a ver que lo que digo como como los besos con las bocas muy cerca vamos a ver si se da el beso carol y qué es esto qué raro esto no es raro las dos mujeres sino lo de carol y es lo que me parece súper raro junto contigo pero no salió más nada bueno ahí echamos echamos y no sé yo no sé ya veremos lo que lo que dejan la gente lo comentaron gente usted comenten que tal le pareció el vídeo la canción claro que está perfecta pero coménteme qué tal le pareció el vídeo lo que no trae la color lleven a cambio mejor lo comiente recuerde que si es primera que hay en mi canal te invito a que te suscribas a la campanita recibí todas las notificaciones y estamos radiando bastante comentario bastante like eso ayuda a youtube posicionar el vídeo así que nos vemos hasta un próximo vídeo soco